Con mucha asistencia, con un día que acompaña, sí, y con mucha asistencia de ingresantes de todas las facultades que se convocaron acá en el anfiteatro abierto de la universidad y estamos, bueno, se les dio la bienvenida, estamos realizando la división para ya dirigirse a los más de 40 focos que hay dentro del campus y en la ciudad, en distintos territorios. Y en cada uno de estos lugares, ¿cuáles son algunas de las actividades que hacen? Bueno, más que nada son trabajos de mantenimiento, sí, se desmaleza en algunos espacios, se va a pintar, se van a pintar algunos murales para embellecer distintos espacios. Después acá en la universidad hay actividades concretas de algunos arreglos en los corrales, con distintas especies de plantas también, hay reforestación acá dentro de la universidad y además en Banda Norte, en el sector de la Costa del Río, cerca del Club Juan Bautista Alberdi, se va a desarrollar relevamiento para personas que requieran alfabetización, así que es variado el marco de actividades. Y vemos que siempre es mucha la asistencia de los chicos, participan activamente, ¿cuál es la importancia de que se acerquen a esta jornada? Es importante que en el ingreso haya una jornada que forme parte del cronograma de las actividades de inicio a la vida universitaria, para que los chicos se conozcan, desarrollen un significado de cuál es la universidad pública, hagan ese recorrido de a qué se debe la universidad y el conocimiento que producimos acá. Entonces, desde el ingreso ya tener una actividad donde se pone en relación el sentido de la universidad pública, la relación con distintos sectores y organizaciones de la ciudad, es importante para empezar a generar ese sentido y un recorrido que tiene que estar comprometido y que tiene que ver mucho con el desarrollo después y el incentivo para las prácticas sociocomunitarias, que ya más que una jornada son procesos mucho más profundos y que tienen que ver con el conocimiento concreto de cada carrera de la universidad. Entonces, es como un antesalo, una invitación y es debatir justamente estos significados.